Bueno, varios temas. Uno tiene que ver con un proyecto que tiene seguramente a todos los estudiantes que estén mirando el programa, expectante, porque un proyecto que ha presentado sobre el boleto estudiantil. ¿De qué manera o en qué consiste? Bueno, en realidad ya desde hace tiempo hay en el Consejo varios proyectos, uno nuestro también más viejo, para lograr el medio boleto estudiantil terciario y universitario. Se está planteando a partir de antecedentes en otros lugares del país, algo más amplio, un boleto educativo, que inclusive podría ser gratuito, lo es en otros lugares del país. Por otro lado tiene. Claro. Pero que cuando uno plantea este tipo de franquicia, automáticamente surge, lógicamente, la pregunta de quién pagaría eso. Entonces, había cuenta que hoy el sistema de transporte urbano está subsidiado por la Nación, algo por la municipalidad y nada por la provincia, que mientras otras provincias sí lo hacen, y además, bueno, en algunos lugares que se ha hecho este tipo de franquicia ha tenido que ver con un mayor aporte de la Nación, nosotros lo que hemos propuesto es que en paralelo con que se empiece a discutir con los estudiantes, la universidad y los terciarios este tipo de boletos, se empiezan a hacer reuniones del municipio con la Nación y la provincia para empezar a discutir posibles fuentes de financiamiento, porque si no, el otro va a quedar en buenas intenciones. Y el otro tema que lo veo que está preocupado es el de la discriminación en los boliches. Fundamentalmente, los fines de semana siempre llega el día lunes a la mesa de trabajo temas que tienen que ver con, a tal no lo dejaron entrar porque no está bien vestido, a tal no lo dejaron entrar porque es morochito, a tal porque no está vestido con ropa de marca. Acá, digo, parece mentira que en el siglo XXI estemos como si fuera antes de la Asamblea del año 13 nosotros, ¿no? Sí, exactamente, es un tema de derechos humanos claramente, que bueno, hay normativas, hay dos ordenanzas municipales, una justamente contra la discriminación, que establece la obligatoriedad que en todos esos lugares de diversión haya bien visible en la entrada, al lado de la caja generalmente, un cartel donde se indique, el local tiene derecho a establecer algunas normativas de, por ejemplo, de algún tipo de vestimenta o por división, pero que tiene que ser igualitario para todo el mundo. O sea, el que cumple con esos requisitos no se le puede decir que no, digamos, en forma discriminatoria, porque no por portación de cara o por imagen física. Por físico. O sea, ha habido denuncias concretas de una chica que hace poco con sus amigas no entró porque era gorda, según el canon del tipo que estaba en la puerta. Digo, terriblemente agraviante, ofensivo, además de discriminatorio, ¿no? Claro, y ahí tiene que estar puesto, de acuerdo con la ordenanza, el número de teléfono donde se pueden hacer denuncias por discriminación. Y esto a su vez se vincula, si bien sabemos que, porque lo han dicho públicamente de los del sindicato, que estos son órdenes que bajan de los dueños de los locales, no es una decisión simplemente del personal de seguridad, de los comúnmente llamados patóvica, pero además, porque además ha habido una condena recientemente de un joven que fue brutalmente golpeado por una patóvica, hay otra ordenanza que establece requisitos respecto al personal de seguridad, cursos que tiene que hacer, etcétera, etcétera, y estas son dos ordenanzas... ¿Y se cumplen? No, justamente ese es el problema, pero no se cumple porque cualquier ordenanza requiere que el municipio destine un esfuerzo específico, digamos, para hacerlo cumplir, y eso es lo que estamos pidiendo, además de un pedido de un listado de la totalidad de los establecimientos habilitados y un informe respecto al cumplimiento o no de estas ordenanzas, con lo cual, de alguna manera, estamos también obligando a, si es respondido el informe, a que haya como mínimo un relevamiento. ¿Y cómo andamos con el control a la noche en el funcionamiento de los boliches? Tenemos la cantidad de inspectores, que en una época, bueno, eran a lo mejor mucho más agotados la cantidad de boliches que hay, ¿no? Pero últimamente, digo, hay un control, esto de que uno a veces transita a la ciudad y ve dos y media a la mañana, las calles invadidas, los colectivos que a veces se las ven en figurillas para transitar, los autos particulares igual. Sí, yo creo que, como bien, hay un descontrol. Recién hablábamos de... Hablábamos de la falta de cumplir la norma, ¿no? Hablábamos de algunos aspectos que tienen que ver con la discriminación, con el control del cumplimiento de la ordenanza de personalidad de seguridad, pero hay otras cuestiones, está la tergiversación de los rubros, que es permanente que hay locales que están habilitados para algún tipo de actividad y funcionan de otra manera, generalmente con un caso invadilable. Evidente y emblemático fue haberle dado un permiso precario o habilitación definitiva, eso todavía no lo tengo claro, a Esperanto, ¿no? Porque digo, eso significó una inversión muy grande, que yo no sigo creyendo que eso se haya hecho sin la anuencia de alguien que le dio un guiño preventivo, porque nadie hace una inversión de la jerarquía que tenía Esperanto en un ámbito que se sabía que estaba infringiendo las normas de habilitación, porque no era una zona permitida. Probablemente, y después, bueno, en definitiva eso se terminó canalizando por la oposición de los vecinos en otro tipo de rubro. Sí, con una consura y con un montón de gente sin abulo, Cortés. Claro, bueno, pero además se sigue tergiversando el rubro, pero no es el único caso, hay muchos otros que no tienen la resonancia de Esperanto y que tampoco se hace respetar la ordenanza. De tal, lo que habla a la clara de la injusticia que fue el tema, ¿no? Porque uno no está en contra de Esperanto ni de los boliches de la ciudad, pero hay hijos y entrenados, aparentemente, ¿no? Sí, yo creo que hay una falta de decisión política de, digamos, ocuparse con la energía que hace falta del control de toda esta actividad, como decíamos recién. Y bueno, cuando un caso es muy resonado, ya las denuncias, bueno, no se puede acallar, entonces se opera en ese caso particular. Pero los vecinos están con problemas en muchos otros lugares. Obviamente, hay un lugar que acá estuvieron todos los vecinos sentados, que es un boliche que está en las inmediaciones, de Entre Ríos y Rioja, por esa zona, o Cortá Ricardone, donde dice que los viernes y sábados incluso hay vecinos que se van a vivir o a casa de familiares o de gente a viga, porque no se puede estar en su casa. Digo, yo tengo memoria y me acuerdo de Lipschitz, intendente, que propiciaba lugares como lo que hoy es la zona de la bajada del puente Rosario-Victoria o la zona ribereña, ¿no? Para que fuera un lugar de concentración para boliches en la ciudad de Rosario. Bueno, en realidad, varias veces se ha debatido, si es conveniente, ese tipo de planteo donde tiene la contrapartida del inconveniente del transporte, el aislamiento, la seguridad, pero que, bueno, no genera tantos problemas con los vecinos al ser zonas más aisladas, o lo otro, integrarlos más a la trama urbana, pero, digamos, que si no hay un control de que realmente se cumplan todas las ordenanzas, termina siendo una gran molestia para todos los vecinos por muchas razones. Entonces, ahora está planteado una revisión de la normativa. De todas maneras, aunque se revise, obviamente va a ser a futuro, y hay una cantidad de establecimientos que ya están establecidos, y que con hacer cumplir las ordenanzas, mejoraríamos muchísimo. Y esto es lo primero que tenemos que plantear, más allá de que podamos discutir una estrategia más general para permitir que a futuro, progresivamente, a lo mejor pueda haber otro paradigma que permita una mejor regulación y una mejor convivencia de los que, digamos, se están divirtiendo con el resto de la ciudad. Aprovecho esta su visita para que me diga cómo está viendo la ciudad. Bueno, yo creo que, digamos, estamos inmersos en una situación general del país donde, digamos, en estos años que hubo una recuperación de la crisis del 2001-2002, lógicamente ha habido una mejora de la situación social de muchos sectores, pero que la pobreza estructural, eso se mantuvo prácticamente intacta, y en momentos de donde hay algún nivel de crisis a nivel global, eso se hace más agudo, y que además, la desigualdad social que no ha desaparecido, se combina con un cóctel muy explosivo, con este otro que ha sido noticia en la última semana, porque se puso a la luz pública, pero que estaba desde hace mucho tiempo, que es el nivel de dominio que tiene el narcotráfico de muchos sectores de la ciudad, que evidentemente tiene que ver fundamentalmente con la enorme complicidad de una gran parte de la policía, digamos, y que el poder político, tanto del nivel nacional como del nivel provincial, miran para otro lado porque es un tema complicado para meterse. Entonces, bueno, todo esto genera una situación de, primero, de aumento de la adicción del narcotráfico, y segundo, otros tipos de inseguridades que no aparecen directamente vinculadas con la droga, pero que evidentemente, a lo mejor el que hace un asalto, digamos, o un escruche, lo que fuera, en muchos casos tiene que ver directa o indirectamente con estas otras actividades, de manera que nos parece que son problemas muy preocupantes, que es necesario que más allá de la crítica que tengamos para hacer a diversos sectores políticos, que nosotros también las tenemos para hacer, es importante que los que tengan una vocación más democrática busquen los puntos de coincidencia, porque si no hay una unidad de los sectores políticos más sanos, va a ser imposible, digamos, juntar la energía necesaria para atacar estos problemas que son muy graves. Y adentro del Palacio Basalo, ¿cómo se convive? Porque hay varios bloques, hay varias posturas políticas, dentro de todo, más o menos, se puede manejar la cosa, sé que ahora el quid de la cuestión es el presupuesto 2013, ¿no? Bueno, yo creo que se ha mantenido un criterio de respeto de las normativas democráticas en cuanto a mayoría, minoría, hay acuerdos en algunos temas, cuando hay también situaciones donde entendemos que hay sectores políticos que no responden a lo que la gente espera de ellos, de quien los ha votado, también esto se hace público, de manera que me parece que, por supuesto que hay diferencias, discusiones, pero creo que hay un manejo bastante razonable del funcionamiento en general de lo que hace a la parte legislativa, que es una parte del municipio y que no controla los resortes realmente operativos que son, como decíamos, y justamente en el caso que estamos hablando, o sea, las ordenanzas están hace dos años, pero no se están haciendo cumplir, entonces esto es la parte que también tenemos que aceitar en muchísimos temas y que lo hacemos en lo posible dialogando, hablando, y a veces también hay que denunciarlo públicamente para que la presión ciudadana ayude en esto. Para terminar, porque nos indican que estamos cortos de tiempo, si tuviéramos que calificar hoy a Rosario de 1 a 10, ¿qué número le pone? ¿Cómo la ve? Bueno, depende de en qué tema. No, globalmente, porque por ejemplo, bueno, nosotros somos medios pasmódicos, por ahí tenemos el repunte y vemos que la ciudad está bárbara, de pronto ahora uno transita a la ciudad y el otro día me llamaba un oyente a la radio y me dice, inauguraron la caminata lunar, porque andar por determinado tipo de calle está lleno de cráteres, están las calles rotas, yo sé que la lluvia puede ser una causa, pero me parece que tampoco hay plata para arreglar, los corralitos abundan, los de agua, se arregla, como decía mi abuela, se viste un santo para desvestir a otro, viste mersa, es decir, se rompe para una cosa, se deja la cosa derrota, es decir, ¿cómo la ve? Sí, yo... De 1 a 10, ¿cómo la ve? Yo me difícil poner un puntaje porque depende de qué tema decía, y además va a cambiar, yo justamente mostré... Los barrios, que siguen todavía, la gran asignatura pendiente, las cloacas, los barrios, dos ciudades, claro. Totalmente distinto, entonces el puntaje, digamos, si vamos a hablar de los barrios periféricos, estamos hablando de claramente un aplazo, por no decir un reprobado, si estamos hablando de sectores que se han privilegiado en su desarrollo en los últimos tiempos, va a sacar una nota alta, ahora, lo que pasa es que una cosa está atada a la otra, y también el manejo que se hace en lo electoral, yo marcaba como en el presupuesto que viene el año que viene, muestra que en este, más los 3 años anteriores, el año electoral, la obra pública aumenta al doble de lo que baja en el año siguiente. Y bueno, pero por eso yo siempre digo que habría que hacer una elección anual, para que todo el año se trabaje de la misma manera.